Orgulloso de mi padre Voy a cantar un corrido Dándole gracias a Dios Y este público querido El que siempre me acompaña El que ha apoyado mi estilo Lo que me enseñó mi padre Es algo que nunca olvido Y aquí en mi pecho lo llevo Y siempre estará conmigo Mi padre y yo nos queremos Como dos buenos amigos Él me cuenta sus problemas Y yo le cuento los míos Es mi padre y mi maestro Él me enseñó a ser buen hijo Pa' respetar al amigo Al no tener malodicios Al no cogerme lo ajeno Y a trabajar desde niño Por eso con todo el alma Le dedico este corrido También le pido disculpas Por todo lo que he ofendido Cuando no hago las tareas Tampoco los ejercicios Cuando me voy pa' la calle Y peleo con mis amigos Gracias papi Me siento tan orgulloso de ti Que no tengo palabras Para explicártelo Te quiero mucho Que cuides mucho A mi padre A mi Diosita Te pido Que nunca le pase nada Que siempre viva conmigo Que lo respeten también Les recomiendo y les pido Porque su sangre es mi sangre Porque llevo su apellido Y el quien se meta con él También se mete conmigo A los padres de Colombia Este mensaje Les digo Que cuiden mucho A sus hijos Así como el padre mío Dándoles un buen ejemplo Con todo afecto y cariño Y por favor Nunca olviden Que un día también Fueron niños Y lo que hoy hagan ustedes Mañana lo harán Sus hijos Que viva todo Colombia Y a mi Cucuta querida Viva mi padre Y mi madre Y también mis hermanitos Que mi Dios me los proteja Que puedan vivir tranquilos Mientras que yo hago pasiones Para todos mis amigos Un saludo A su hijo Y a mi Cucuta querida Cucuta querida